¡A ver si nos ayudan con la canción, Che! ¡Aguanten, Peñarón! El momento del lolo, estoy alofi, majo, eh. Atenti. ¡Ya saben! Somos tú y yo, el uno para el otro, tú con tus locuras y yo que ya estoy loca. Y somos tú y yo, el uno para el otro, tú con tus locuras y yo que ya estoy loca. El que me gusta es desde aquella noche que nos besamos, fuimos a la fiesta, tomamos mucho, nos emborrachamos. Y que sepan todos que él se queda con la más bella, que yo soy su sol, yo soy su luna, yo soy su estrella. Y abracé su cuerpo al bailar con él, y mi corazón le entregó su amor en la noche aquella. ¡Aguanten, Peñarón! Somos tú y yo, el uno para el otro, tú con tus locuras y yo que ya estoy loca. Era mi alma gemela chula, la que Dios me puso en el camino, como soy uno para el otro, nena, así lo quiso el destino. Si andamos de fiesta en fiesta, no agarra el arrebato, y yo me quito la camisa, me suelto el pelo y nos quitamos los zapatos. Somos tú y yo, el uno para el otro, tú con tu locuras y yo que ya estoy loco. Somos tú y yo, el uno para el otro, somos tú con tu locuras y yo que ya estoy loco. ¡Oba! Yo no sé lo que ha pasado, y yo no sé lo que pasó, pero se vino conmigo, porque yo traigo el sabor. Una me hizo trampa y la otra me aburrió, mejor con la mía que fue la que me entendió. Rompiendo cadera, suena esta plena, majo con el lolo tiene tremendo sabor. Y ahora sí, el que no se palmas, es un aburrido. ¡Gracias, mi gente! ¡Esta es nuestra casa, carajo! ¡Sueño cumplido! ¡Gracias, Faguete Peñarón! ¡Gracias! De alguna manera tenía que estar acá. Y acá estoy. Gracias, infinitas gracias. Explota el campeón del siglo, el grito de Lolo, Lolo. Hicieron bailar a todo el mundo. Simplemente quiero decirles una cosa, a ustedes que están en sus casas, métanse en YouTube y fíjense cuántas reproducciones tiene este video. Un millón de reproducciones tiene el video que cantan bajo y al lolo. Que lo siente como yo, saben que no vendo humo. Que lo siento de verdad, muchas gracias. Nada más. Fuerte el aplauso. Y el toque de la música tropical también tenía que estar presente, por supuesto que sí, en esta formidable jornada artística de inauguración del estadio, campeón del siglo. ¡Gracias, Faguete Peñarón!